El grupo yihadista Estado Islámico difunde el vídeo de un rehén en Kobani. En esta nueva grabación de propaganda aparece su rehén de origen británico, John Catlett, en la ciudad kurdo-siria que durante semanas resiste la embestida del grupo yihadista con el respaldo de los bombardeos de la coalición internacional. Se desconoce cuándo fue filmado el vídeo. La intención es mostrar que el grupo yihadista Estado Islámico sigue activo en Kobani. John Catlett, fotógrafo de guerra, fue secuestrado en Siria en noviembre de 2012 mientras cubría la guerra civil. Los yihadistas, que ya han ejecutado a cuatro rehenes, dos estadounidenses y dos británicos, ya le han utilizado anteriormente en sus grabaciones de propaganda. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en la ciudad limitrofe con Turquía. Ayer el ejército estadounidense aseguró haber destruido cinco vehículos y un edificio en cuatro ataques aéreos contra los yihadistas. Gracias.